¡Hola, mi chiquito! Cuando estoy contigo, fumo sin cesar Que yo no sé el motivo de tanto fumar Tú tienes la culpa que yo fume tanto Será como el humo, tu fuertes abrazo Yo con un pitillo me siento feliz Y mirando el humo me olvido de ti Yo con un pitillo me siento feliz Y mirando el humo me olvido de ti Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarritos que yo me fumo Te creí sincera, te creí mujer Quieres como el humo que te hacen de Pero tu persona tengo por vida Porque me da miedo a que tu parte va Yo con un pitillo me siento feliz Y mirando el humo me olvido de ti Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Gracias.